Marina, 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 contigo te quiero casar Marina, 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 contigo te quiero casar Hace mucho tiempo que te quiero, pero no la tengo a mi lado Dime amigo si a mi me quieres, porque la estoy muy queriendo Hace mucho tiempo que te quiero, pero no la tengo a mi lado Dime mami si me quieres, porque me vuelvo loco Marina, 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 contigo te quiero casar Marina, 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 contigo te quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo, no me digas que me quieres, porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo, no me digas que me quieres, porque me muero yo Marina, 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 contigo te quiero casar Marina, 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 contigo me quiero casar Marina, 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 contigo me quiero casar Marina, 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 contigo te quiero casar Faja muyason, porto te quiero casar Marina, contigo te quiero casar Marina, contigo te quiero casar Cube, vortex, increíble casar Cube, vortex, crypto te quiero casar Veamosaca, screenf 73, incoming